LINGUA BITCH MAPORTA ABERTA UN MUNDO Bienvenidos a nuestro video sobre los artículos, los archivos. Este video lo vamos a dividir en dos partes, donde vamos a estar viendo en esta primera parte la definición de artículos, qué son los artículos, y unas cuatro primeras reglas del nueve que son de cómo se utilizan estos. Vamos a comenzar entonces. Comencemos con la definición de artículo. O artículo es el término que antepone el sustantivo para determinarlo o indeterminarlo, indicando también el género masculino, femenino, y el número singular o plural. Ahí está pues la definición del artículo. ¿Qué es el artículo? El artículo dice, en español, es el término que se antepone al sustantivo, o a la cosa, para determinarlo o indeterminarlo. Y también ese artículo nos indica el género. Si es él o si es la, si es uno o si es una. Y también nos indica el número. Es decir, si es él o los, si es la o las, si es uno o una, o si es una o unas. Muy bien. Eso es lo que es un artículo. Entonces, vamos a conocerlo un poquito más en detalle. Vamos a mirar cómo interaccionan los artículos con las palabras. Realmente va a ser algo sencillo. Mucha atención, eso sí. Vamos lá, entonces. Lo primero que decimos es que los artículos se subdividen en definidos e indefinidos. Miremos cuáles son estos. Los artículos se subdividen en definidos, archivos definidos, y archivos indefinidos. Los artículos definidos, definidos, como la palabra lo dice, definen. O sea, hacen algo específico. Por ejemplo, yo tengo cualquier cosa, un carro. ¿Listo? El carro, cuando yo digo el carro, ese artículo el es definido porque se me está refiriendo específicamente a un carro. ¿Cierto? El carro. No es cualquier carro, ya sabemos que es el carro. La casa, la casa, ah, ya casa deja de ser cualquier casa. Y la casa, uno espera que sea la casa de alguien definido. Por eso es que se llaman artículos definidos. Antes de mirar los ejemplos, vamos a decir que los artículos definidos están representados por los ejemplos. Los ejemplos entonces serían La funcionaria se viste muy bien La funcionaria se viste muy bien El artículo sería entonces A, la Y en plural sería Las funcionarias se visten muy bien Ya es plural, pasa de A, la Para AS, las Las funcionarias se visten muy bien Ahora los masculinos Que puede ser U, el, o, os, los El director felicitó a todos Entonces el artículo ahí es U Que significa el, ¿cierto? Y los, el plural de el, que es los Sería os, en portugués Los directores felicitaron a todos Los directores felicitaron a todos Miremos ahora los indefinidos Si los definidos Definían Los indefinidos No definen Con los mismos ejemplos Carro y casa Yo digo carro Pero yo quiero que sea definido Digo el carro O los carros Yo digo casa Y quiero que sea definido O definida en este caso Digo la casa O las casas Pero resulta que también existen Artículos indefinidos O sea, no definen nada Miremoslo con el ejemplo del carro O con el ejemplo de carro No le pongamos artículo Carro Usemos un artículo indefinido Un Un carro Ah, un carro Es uno de tantos carros que existen No nos está diciendo El carro de nadie Un carro Ese un Se convierte en un artículo Indefinido Casa Una casa Ese una Se convierte en un artículo Indefinido Femenino ¿Por qué indefinido? Porque nos está hablando De una casa cualquiera No nos está definiendo De una casa en especial Sencilla la definición ¿Verdad? Miremos entonces Unos ejemplos Los artículos Indefinidos en portugués Son masculinos Un Que es uno O el plural Que es unos Uns Y femeninos Sería Uma Que es una O el plural femenino Unmas Que es unas En el ejemplo Una alumna Se destacó entre las demás Una alumna Si sobresayúo Entre las demás Estamos diciendo Que una alumna Se destacó entre las demás Es decir Una alumna cualquiera No estoy diciendo Que alumna es Pero también existe La parte plural Unas alumnas Se destacaron Entre las demás Unas alumnas Si sobresairan Entre las demás Ahí el artículo Indefinido plural femenino Sería Unmas Unas ¿Cuáles? No sabemos quiénes son específicamente Son unas alumnas Muy bien Vamos para el masculino Un participante Entregó los premios A los vencedores Un participante Entregó los premios A los vencedores ¿Cuál participante De todos los que participaron? No sabemos Uno Por eso utilizamos El artículo Indefinido masculino Un Uno Ahora el plural Sería Uns Unos Unos participantes Entregaron los premios A los vencedores Entonces El artículo Ahí sería Uns ¿Cuáles participantes? No sé Varios No sabemos cuáles son Son indefinidos Muy bien Entonces Ahí están los dos artículos Indefinidos Singular y plural Masculinos Un Uno Uns Unos Atención entonces Vamos a ver las reglas Que existen En portugués Para el uso De los artículos Recuerden Son nueve reglas Pero en este primer video Vamos a ver Las primeras cuatro reglas En otro video Posterior Estaremos viendo El resto De las reglas Muy bien Vamos entonces Cuando se considera Obligatorio El uso De los artículos Cuando es imprescindible Que los usemos Primero Después del numeral Ambos Por ejemplo En la frase Los chicos Decidieron participar De las olimpiadas En portugués Yo puedo decir Ambos Sus garotos Decidieron participar De las olimpiadas El uso De ese Ambos Es Hace que sea Obligatorio Después de usarlo Colocar el artículo En este caso Los Ambos Sus garotos Es como si dijéramos En español Ambos Los muchachos O ambos Los chicos En español No podemos hacer eso Eso está incorrecto Pero en portugués Si lo podemos hacer Pero recuerden Después entonces De el numeral Ambos Yo tengo que usar Entonces El artículo Os Ambos Sus garotos Decidieron participar De las olimpiadas También es obligatorio Utilizar el artículo Cuando nos estamos Refiriendo a nombres Propios Que indican Un lugar Algunos En esta reglita Es bien interesante Saber que algunos Admiten el artículo Algunos de esos Nombres propios Otros no lo admiten Simplemente Vamos a ver Unos ejemplos Voy a mencionar Algunas ciudades Como Sao Pablo Río de Janeiro Venecia Y Bahía En español En portugués Por ejemplo Lo que es Bahía Y Río de Janeiro Es obligatorio Que tengan el artículo Antes del nombre Entonces yo En portugués Digo Sao Paulo Ujío de Janeiro Venecia A Bahía Muy bien Por eso dice Que los nombres Propios indicativos Del lugar Admiten el uso Del artículo Pero otros no Esos son reglitas Que no las tenemos Que aprender De memoria Por ahora Sepamos Río de Janeiro En portugués Tiene que tener El artículo Ujío de Janeiro Bahía En portugués Tiene que tener El artículo A Bahía Ojo Cuando nos estamos Refiriendo Al nombre propio Del estado de Bahía Bahía ¿Sí? No la bahía Que entra al mar No El estado de Brasilero Que se llama Bahía En portugués Es A Bahía La ciudad Muy bien Tercera regla Que nos dice Que es obligatorio Usar el artículo Cuando Se indica En el singular El artículo definido Puede indicar Toda una especie ¿Cómo así? Por ejemplo El trabajo Dignifica al hombre Utravalio Dignifica un homin Ahí estamos Utilizando el artículo Definido Singular U El Y estamos indicando Toda una especie Que es quien Utravalio Todo el trabajo Que sea Estamos hablando De toda la infinidad De trabajos Que puedan existir Pero entonces Ese artículo Utravalio Nos está indicando Que es toda la especie Del trabajo Todo lo que tenga Que ver con el trabajo Utravalio Dignifica a un homin El trabajo Dignifica A el hombre La cuarta regla Que debemos de tener En cuenta Es que En el caso De nombres De nombres Propios De personas Que denoten La idea De familiaridad O afectividad Es facultativo El uso Del artículo Atención A esta regla Es muy importante Lo que nos quiere decir Es que Cuando yo me voy A referir A una persona Que De alguna manera Yo tengo familiaridad O me es conocida O sé quien es O simplemente Me quiero referir Dando la idea De que Hay cercanía Yo puedo O no Utilizar el artículo Facultativo Facultativo Quiere decir que Tú decides Si lo utilizas O no Por ejemplo Si yo me encuentro Con alguien Y le pregunto Por María ¿Sí? Yo en español Le diría Hola ¿Cómo está María? Y la persona Me dice No, María Está muy bien Listo Ahí está bien La misma cosa Puede suceder En portugués Yo puedo decir Hola ¿Cómo está María? Y la persona Me responde María está bien Que María está bien Nada pasa Usted lo puede ser Así en portugués Pero atención Como María Es un Un nombre propio Yo puedo Tratarla Como Con más familiaridad Simplemente Antecediendo Al nombre De María El artículo O sea Que no sería María Sino A María E incluso El que Quien esté hablando Conmigo Cuando yo Trato María Con el artículo Antes Como A María En español Es como si yo diría La María Nosotros nunca hablamos De esa manera ¿Verdad? Pero en portugués Ya la otra persona Sabe que yo De alguna manera Conozco a María O hay afectividad O por lo menos Sé quién es Sé de quién Me están hablando Entonces A cualquier nombre Yo me llamo Diego Yo me llamo Luis Yo me llamo José Y en español Es Diego Luis y José Pero en portugués Puede ser Diego O El Diego O sea U Diego Puede ser José José O El José U José O puede ser Luis Luis O el Luis U Luis Ese U Antes del nombre Da la idea ¿De qué? De familiaridad De cercanía Muy interesante ¿No? Lo que pasa es que Cuando estemos leyendo En portugués Un texto O cuando estemos Escribiendo un email O recibiéndolo Y leyéndolo Y vemos que hay veces Le ponen esa O O esa A O esas Os O esas As Cuando se refieren A varios Nosotros nos podemos Preguntar ¿Pero por qué Algunas veces La ponen Y otras veces no? Tranquilo No se preocupen En este caso Es simplemente Por el uso De esta regla Muy bien Dijimos que En este video Íbamos a ver Cuatro de las nueve Reglas que existen Con esta Terminamos entonces Lo que teníamos Preparado Para esta sesión Lingua Beach Una porta aberta Un mundo Dijimos que